hola que tal mi gente bonita de youtube facebook y todas las redes sociales soy ángel clásico tu asociado independiente herbalife y el día de hoy es el día número 5 de 30 para vivir sin azúcar refinada como me está yendo en este día de eso vamos a hablar el día de hoy es muy fácil ya sabes desayuné mi batido el día de hoy no hice ejercicio igual que ayer sin embargo baje de peso estoy en 88.1 kilogramos de peso eso es increíble la mayoría de las personas piensan que tienen que matarse haciendo ejercicio para bajar de peso en realidad lo que nos sube de peso es lo que comemos hacer ejercicio es es necesario si si es necesario el día de mañana domingo voy a ir a hacer ejercicio y generalmente hago cinco veces al día ejercicio corro cuatro kilómetros como ya lo has visto y que también tengo vídeos en donde estoy corriendo sin embargo se mueve mucho la cámara y por eso no a veces no lo subo porque porque se mueve mucho la cámara bien cómo ha sido el día número 5 bien pues antes que nada tengo que agradecer a mi amiga erica y a su esposo gustavo que veo el día de hoy me enseñaron a preparar algo dulce saludable pero 100% nutritivo es decir me enseñaron a preparar unas deliciosas crepas con proteína me enseñaron cómo hacerlas saludables cómo evitar que eso me incremente el azúcar por supuesto porque no tiene y sin embargo es saludable es decir estoy muy agradecido gracias erica gracias gustavo por toda la información que me diste y bueno me enseñaron cómo prepararlos y el día de hoy bueno pues ya ya preparé las primeras y bueno pues me siento satisfecho me siento me siento bien lleva fruta por supuesto y eso le da un sabor dulce y sabroso entonces eso 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 me encantó porque ya tengo otra manera de cómo atacar esos antojos de la comida chatarra y sobre todo de las cosas que llevan mucho azúcar esa es por una parte después me dirigí al centro de la ciudad de méxico que por cierto el día de hoy comenzó a llover el agua es maravillosa porque eso nos permite deshacernos de todo lo malo y esa lluvia nos va a ayudar en la ciudad de méxico para limpiar tanta contaminación que por cierto el día de hoy estaba bastante bastante tranquilo y se veía el cielo azul bien pues me dirigí al centro de la ciudad de méxico al zócalo capitalino visite una tienda departamental y cuando voy entrando lo primero que me encuentro es el departamento de dulces si de esos en donde tú puedes llegar y agarrar un dulcecito y en donde los vigilantes no te van a decir nada porque te lo vas a comer porque tienen la orden de que cuando te vean comiendo un dulce pequeño no te digan nada se volteen y hagan como que no te están viendo porque porque eso te genera un sentimiento de culpa y vas a comprar como como una recompensa a que a que te robaste ese pequeño dulce bien pues no caí en la tentación y simple y sencillamente lo que hice fue oler con oler no engordo aunque si se activan ciertas no sé neuronas quizás o ciertos substancias se activan en el cerebro pero sin embargo lo enfrente bastante bien y bueno pues esa es la parte del principal reto y porque lo enfrente bien bueno pues porque antes ya había tomado suficiente nutrición bebidas nutritivas snacks saludables y eso me permitió aguantar cuando yo iba pasando por ese pasillo del pecado así del pecado porque pues porque yo iba preparado entonces este es importante decirte eso y después algo de lo que me ha ocurrido que quizás sea un poquito más fuerte es que me encontré con conocidos conocidos míos que yo les agradezco bastante porque mis mejores amigos siempre me dicen la verdad ellos son mis mejores amigos mis enemigos no deberían decirnos la verdad o por lo menos no deberían hacerlo porque porque pues si no lo hacen pues entonces no mejoras sin embargo tus enemigos la mayoría de las veces te dicen tus verdades o me dicen en este caso mis verdades sin embargo mis amigos que son realmente mis amigos y mis conocidos hoy me dijeron una verdad me dice me da risa un poco de cómo subes vídeos de y hablas de vivir sin el azúcar y sin embargo estás gordo y efectivamente les agradezco por haberme dicho la verdad si efectivamente sigo gordo tengo 16 kilos todavía arriba y gracias a esa verdad he cambiado muchas veces mis enemigos en el pasado me lo decían me ponían apodos apodos que me molestaban pero que sin embargo yo analizaba y decía son ciertos entonces si algún conocido tuyo algún familiar te dice alguna verdad agradecelo porque sabes que es una verdad si te está mintiendo pues no le vayas a decir que es un mentiroso verdad bien pues yo les agradezco a mis amigos que me hayan dicho que estoy gordo porque eso me permite visualizarme todavía mejor quienes no me dicen la verdad son mis enemigos son mis verdaderos enemigos porque entonces no mejor bien efectivamente quiero decirte si tú tienes un problema legal a quien acudes pues seguramente a un abogado si tú tienes un problema fiscal a quien acudes pues a un contador me explico es decir cuando yo empiezo a tener una necesidad de empezar a nutrirme mejor porque estoy sobrepasado de peso y quiero empezar a cambiar bueno pues llego a Herbalife si en Herbalife la mayoría de los que llegamos llegamos gordos llegamos con muy malos hábitos alimenticios y te lo voy a dejar muy en claro Herbalife no es para bajar de peso pero lo que me encantó es que me están enseñando a hacer una vida saludable eso es lo que me encanta te enseñan a tomar agua hacer ejercicio alimentarte saludablemente lógico a tomar los suplementos de Herbalife que no por sólo tomar los suplementos de Herbalife quiere decir que vas a estar como varita de nardo no eso no existe los productos milagro no existen quizás sea la publicidad de muchos que lo hacen sin embargo Herbalife no es así con Herbalife tú tienes que hacer tu esfuerzo y lo vuelvo a repetir primero alimentándote saludablemente tomando agua haciendo ejercicio durmiendo bien y por supuesto suplementándote con los productos de Herbalife bien pues solamente así puedes tener resultados si tú piensas que que tomándote los batidos vas a bajar de peso y vas a seguir y puedes seguir comiendo lo que tú quieras sin volver a subir estás en un error para bajar de peso tenemos que eliminar chatarras tenemos que eliminar toda la comida que nos hace daño y que nos hace subir de peso el día de hoy yo he estado tomando Herbalife y sin embargo tengo que cuidarme tengo que cuidar lo que como tengo que hacer ejercicio y tengo que dormir bien y tengo que tomar agua lo voy a repetir muchas veces bien pues esa es la verdadera función de Herbalife y me encanta porque en Herbalife aprendemos cómo tener ese estilo de vida saludable y es muy importante que tú tengas en cuenta esto si a ti alguien te dice que estás gordo y es la verdad acéptalo pero si alguien te dice estás gordo y tú estás en tu peso ideal entonces te está mintiendo definitivamente te está mintiendo no le hagas caso pero si tú le haces caso sabiendo que estás no sé gordo gorda si tú lo haces bueno pues entonces puede venir el siguiente efecto te pueden robar tu sueño para qué hacer estos vídeos si estás gordo ángel clásico para qué los haces si estás gordo si yo me lo tomara muy personal tratando de evadir la realidad pues entonces yo me debilitaría y diría si es cierto y abandonaría qué caso tendría hacer los vídeos bueno pues hago los vídeos porque yo sé que estoy transformándome y para concluir el día de hoy te voy a mostrar una foto de cuando tenía 17 años está aquí mira voy a bajar más eso 17 años y estaba sumiendo la barriga y en esta foto que me tomé en puebla hace algunos días también estoy sumiendo la barriga pero aquí hay una pequeña diferencia antes ni sumiendo la barriga podía verme un poquito mejor y aquí tengo 42 años y aquí 17 esa es la pequeña gran diferencia de transformar tu vida y hacer buenos hábitos alimenticios eso es todo el día de hoy espero que tengas un excelente día y continúa con tus metas como yo lo estoy haciendo angelclásico arroba gmail.com